Sanamá Panamá Al comparte sus tambores Siente el pecho para pitar Panamá de mis tambores Hoy te quiero recordar Panamá En mi alma resuena tu casa Pienso en ti Porque eres hermosa y sin igual Bailaré Todas tan lindas y caras en tu mar Porque así No dejo de amarte para nada No dejo de amarte para nada No dejo de amarte para nada Panamá 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 En mi alma resuena tu casa Pienso en ti Pienso en ti Porque eres hermosa y sin igual Bailaré Bailaré Todas tan lindas y caras en tu mar Porque así No dejo de amarte para nada